Hoy Hoy al despertar solo en ti podía pensar Y hoy tu cara a mí formada en flores en un jardín Cada instante a toda hora te recuerdo Y yo tus besos Tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy pensando en ti Oh, 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 yeah Porque todo me recuerda de ti De tu voz, tu sonrisa Quisiera estar seca de ti En todo momento Siempre estoy pensando en ti No sé qué voy a hacer Hasta despierta sueño en ti Yo voy a enloquecer Si no te tengo cerca de mí Cada instante a toda hora te recuerdo Y yo tus besos Y yo tus besos Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer